Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Brun. Soy guía de pesca en la provincia del Chubut. Más precisamente en la cuenca del río Pico. Estamos situados en lo que era antiguamente al de Las Pampas. Ahora Tillo Viglioni. En el Lodge La Loma. Así que ahí en conjunto trabajamos ya hace varias temporadas. Yo arranqué a guiar en el año 2000. Así que tenemos unos añitos. Se fueron pasando los años. La cuenca del río Pico es una cuenca, creo que una de las más completas de toda la Patagonia. Y lo digo con conocimiento de causa porque tenemos ríos pequeños. En la mayoría de los casos se hace de vadeo. Tenemos después de un río más caudoroso como es el Corcovado. Pequeños hablo del río Pico, del Nilsson, del Pampa. Toda la cuenca del río Pico es pacífica. Entonces todos los lagos y los ríos le van dando al río Pico el agua para que se va a Chile. Pasa a ser el río Pico, río Figueroa del otro lado. Chile también es una opción que tenemos para pescar. Para pescar, solemos hacer una o dos noches en Chile y pescar ríos de la otra cuenca. Por reglamento, en la zona la mayoría de los espejos de agua son pesca y devolución obligatoria. Sola tanto en ríos como en lagos. Solamente en el lago Vinter se puede sacrificar una trucha por día, por persona, sin hacer acopio. La variedad de peces que tenemos en la zona es la trucha arcoiris, marrón y fontinale. Antiguamente ingresaban por el río Pico Salmones del Pacífico. Que quizás por los mismos niveles de agua no estén entrando en la actualidad. Esta temporada que se vecina, la de 22-23, parece que va a ser muy interesante porque el invierno está siendo bastante crudo. Así que los niveles de agua van a ser buenos. La forma de contactarnos es a través de la página del Lodge, la Loma, o luisbrun.gmail.com Aquí estaremos para brindarles un buen servicio. Y les garantizo que la pesca, tanto sea por la cantidad y la forma de pescarlo, que en muchos de los espejos pescamos con equipos muy livianos, 4, 5, con líneas de flote constantemente, mosca seca, lo sumo por ahí en dropper alguna ninfa, pero hay portes de trucha que rondan 1,5 kg a 3, 3,5 kg es muy posible. Y hoy en día en las cuencas patagónicas, tener toda esa variedad en un rayo, como decíamos, chico, es fundamental. Así que los estaremos esperando. Va a ser una buena temporada. Les mando un saludo a todos.